En la semana del 14 al 18 de enero se espera que el tipo de cambio se mueva en un rango de entre 18,90 y 19,50 pesos por dólar, con atención en las negociaciones comerciales de Estados Unidos y China. Y el proceso del Brexit, estimó CEI Banco, el peso mexicano intentará pegarse y romper hacia abajo los 19 pesos por dólar. En el tipo spot, indicaron los analistas de esta institución financiera en su análisis semanal. El dólar interbancario cerró este lunes en 18,9865 unidades, en un mínimo no visto desde el 17 de octubre del 2018, con base en cifras publicadas por el Banco de México. En el día, el peso avanzó 15,35 centavos, semejante a 0,80%. En ventanilla bancaria, el billete verde se vende en 19,30 unidades, cifra menor a las 19,45 reportadas el viernes como cierre por Citibank Amex. En el arranque de la semana, el peso mexicano registró un comportamiento positivo apoyado principalmente por un dólar débil en el plano internacional, situación que le ha permitido enfrentar con éxito las preocupaciones y tensiones generadas por el problema de distribución interno de combustibles, el optimismo respecto a las negociaciones entre Estados Unidos y China, y los comentarios de funcionarios de la Reserva Federal, Fed, que dejan entrever que podrían hacer una pausa este año en el proceso de alzas de tasas de interés, son elementos suficientes para contribuir a que se mantenga la tendencia de apreciación de la moneda, indicaron. Sin embargo, el tema del Brexit, probable rechazo del Parlamento Británico al acuerdo que presenta la primera ministra May, y las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de declarar estado de emergencia y continuar con él. Cierre parcial del gobierno federal estadounidense, podrían ponerles un techo a las ganancias del peso. Adicionalmente, el dólar podría recortar pérdidas de forma generalizada frente a la mayoría de las monedas, incluido la mexicana, si las cifras económicas que se darán a conocer en la semana muestran que la economía estadounidense se mantiene sólida. Por consiguiente, durante la semana la moneda mexicana podría fluctuar entre los 18,90 y 19,50 pesos por dólar spot, estimaron. En el mercado primario, la tasa de certificados de la tesorería, CETES, a 28 días podría registrar una baja o mantenerse sin cambios, en tanto, el rendimiento para los bonos de 10 años, en el mercado secundario, podría moverse entre 8,55 y 8,70%, proyectaron. Con información de Notimex, Finanzas Bansico espera pronta solución a desabasto de combustible. Finanzas menores de edad podrán abrir cuentas de ahorro.